Cuando el universo comenzó a existir, en lo que los científicos dicen que fue una gran explosión hace un tiempo, dijeron que el tiempo y el espacio todos comenzaron a existir en el mismo momento, ex nihilo, ¿verdad? De la nada, Dios trajo el tiempo y el espacio, ¿amén? Entonces, el pastor Juan nos habló a nosotros, ¿verdad? De la importancia del tiempo y usarlo correctamente, etc. Entonces, yo me pongo a pensar en el mundo físico, ¿amén? Y que si le doy a poner atención o no. ¿Amén? ¿Estás conmigo? ¿Amén? Entonces, me puse a pensar, ¿verdad? En el sentido y la parte de nuestro cuerpo de donde más yo creo que experimentamos y percibimos el mundo físico, que yo creo que son los ojos. Los ojos son interesantes. ¿Amén? Que usted quiere saber de un pronto y de un tío cómo funcionan los ojos. ¿Ok? Lo que ocurre es que la luz se refleja de un objeto y esa luz llega a tus ojos. Entonces, cuando llega a tus ojos, pasa, y no voy a usarlo, usted vino médico para que no se confundan. La luz toca un objeto, se refleja del objeto, va hacia nuestros ojos, pasa por dos lentes. Usted sabe cuando usted tiene una cámara y está mirando a través de ella y enfoca el lente porque está como, no se ve bien. Entonces, pasa por un lente que enfoca y después un segundo que enfoca otra vez. Entonces, lo que está en la parte, sigue la luz, pues la reflejada del objeto, hasta la parte de atrás del ojo. Y allá hay, ¿cómo es la cosa que está atrás de la cortina? ¿Sabes la pantalla? Para enseñar la imagen que vemos del proyector. La parte de atrás tiene como una pantalla donde se refleja la imagen. Entonces, esa pantalla es parte y está atada al sistema nervioso que entonces lo manda al cerebro. ¿Ok? ¿Están conmigo? Amén. Entonces, por consecuencia de la vida, también hay unas cosas en la esquina de los ojos que siempre están produciendo agua. ¿Ok? Siempre están soltando agua constantemente. Y entonces, uno petaña, ¿eh? ¿Cuántas veces al día? Alrededor de 29 mil veces al día. ¿Cuánto? Para mover y quitar el agua que está ahí. ¿Qué es el agua? Para que no haya nada encima del lente. El lente siempre se está limpiando. Un limpiador. Aleluya. Entonces, el petaña, ¿sabes cuando estás en el carro y está lloviendo y uno prende las cosas que está al lado de la ojo? Limpia vidrio. Eso es un limpia vidrio, el petaña. Nos hacemos 29 mil veces al día. Para que el ver en nosotros sea completamente claro. Ah, no. Es el momento que nos hizo. Entonces, yo me pongo a pensar de por qué el ojo es tan eficiente de la manera que es. Y yo creo, ¿verdad? Yéndonos al principio, principio, ¿verdad? Yo creo que hay dos razones. Número uno, para ver la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando estoy hablando, estoy hablando del principio, ¿verdad? Que si Adán y Eva, los primeros humanos, digamos. Dios le hizo los ojos tan eficientes a ellos para que ellos vieran la gloria de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y dos, y dos, y pongan atención a esto. Lo mencioné los otros días más alto. Los seres humanos, nosotros fuimos creados como un punto intermediario entre el mundo sobrenatural y el mundo natural. Somos el punto intermediario entre lo metafísico y lo físico. Somos el punto intermediario entre lo espiritual y lo carnal. ¿Ok? Somos el punto medio entre dos mundos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, Dios quería hacer un trabajo a través de nosotros. ¿Verdad? De constantemente introduciendo lo del cielo hacia la tierra. De lo sobrenatural a lo natural. Y para ver la obra que Él estaba haciendo y cómo la hacía, entonces nos dio unos ojos tan eficientes. Amén. 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 Que se sepa, nosotros tenemos el libre albedrío. ¿Sabía eso? Que tenemos la habilidad de escoger. Desde el principio, Dios nos dio a nosotros la habilidad de escoger. Amén. Porque nunca te va a forzar a hacer una decisión. Si Dios te forza a hacer una decisión, entonces no somos agentes libres. Y si no somos agentes libres, lo más que somos, somos muñecos. Y si no somos agentes libres, somos libres en hacer nuestras decisiones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, usamos nuestra visión para el mal. Síganme ahí a Génesis. Si no lo pueden encontrar rápido, simplemente escuchen. Escuchen como dice Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, y el verso 6. Si no lo tiene ya, simplemente escuchen. Dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y apeticible a los ojos. ¿Vio eso? Amén. Vio el árbol, que era bueno para comer. Y mira, mira, le agradaba sus ojos. Ahora, entiende una cosa. El Señor nos da vida en el vertido. Y en el puerto de Edén, habían dos árboles. Y que el árbol de la vida, pues había el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y los dos árboles representaban nuestro libro albedrío. Nótese de que, esta gente no tenía hambre. ¿Ok? Porque tenían todo el huerto a su disposición. Y ellos eran los mayordones. ¿Ok? La palabra moderna, quizá en inglés, quizá usted lo entiende, quizá no. Managed. Es la palabra de lo que ellos eran, del huerto de Edén. No tenían hambre. ¿Ok? Ellos, básicamente, ¿verdad? Le estaban corriendo la hacienda a Dios con todo a su disposición. ¿Cuál fruta le hacían yo falta? ¿Ok? No era como que estaban peleando con los animales por la comida o algo así. Quítate, león, que yo te... No, todo estaba bajo su dominio. Le dio dominio completo sobre Edén y la orden de creación de aquí en la tierra. Entonces, no, no le hacía falta. Pero él le presenta dos árboles. Cada cual representa el estar con Dios o alejarse de Dios. Y con todo a su disposición, incluyendo el árbol de la vida, que representaba así Dios. Ellos escoge, ¿verdad? El árbol incorrecto. ¿Ok? Papá, miraba que el árbol era bueno para comer. Que le daba justo el mirar. Porque ese árbol representa la muerte. Le dijo, mira, el día que comas morirás. Ese árbol representaba la muerte. ¿Ok? Y todo su alrededor representaba vida y Dios. ¿Para qué ni mirarlo? Ella comenzó pecando. No cuando murió. Desde que miró. ¿Ok? Le gustó. Puso su visión que Dios no la dio tan buena para el mar. ¿Ok? Entonces, con este contacto ahora con el mar, con el pecado, como lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuando se introduce el pecado a la ecuación. Cuando tocamos el mar, entonces nuestra ontología, nuestra esencia, nuestra naturaleza cambia. Antes éramos físico-espiritual con un enfoque en lo espiritual. Y en ese momento, cuando se introduce el mar en nosotros, cambiamos a ser físico-espiritual con un enfoque en lo físico. ¿Vio eso? Antes éramos físico-espiritual con enfoque en lo espiritual. Al introducirse el mar, somos ahora físico-espiritual con un enfoque en lo físico. ¿Ok? Eso fue lo que ocurrió en ese momento. Y entonces, para él, si no juzgue a Dan y a Eva, los primeros humanos, etcétera, porque usted no es tan bueno. Recuerde ese beso. La gente se pone bien religioso, ¿no? Si yo estuviera ahí, mira, yo le doy una agueta hacia Dan y a Eva. Espérate, tú no eres tan bueno. Si tú fueras bueno, entonces tú lo juzgas. Como no lo eres, con un poco más suave. ¿Amén? Entonces, entonces, ya que nuestra esencia cambió, y lo vimos, ¿verdad? Ya que nuestra esencia cambió, entonces, nótese de qué nos hace ahora a nosotros la mirada. Mire en Primera de Juan, capítulo 2, y el verso 16. Primera de Juan, capítulo 2, y el verso 16. ¿Lo tienen todos? Amén. Una vez más lo digo. El Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Si no lo tiene, simplemente escucha ahora. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la baratónia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. La gloria es la de Dios. Entonces, ya que nosotros cambiamos de esa manera, y ahora tenemos una inclinación hacia lo físico y no lo espiritual, entonces, ahora, nuestra mirada, el deseo de nosotros mirar la cosa física, es perdición para nosotros. Amén. Amén. Es perdición para cada uno de nosotros. Entonces, si el mirar las cosas de este mundo, las cosas físicas, son como si fuera perdición, entonces, ¿qué pudiéramos decir? Entonces, ¿a qué sí le ponemos la atención? ¿A qué sí miramos? Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 18. Capítulo 18 y el verso 36. Amén. Escuche cómo dice. Este va a ser uno de dos pasajes que voy a leer. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dejo el verso 36. Juan, capítulo 18 y el verso 36 dice. Si no lo tienen ya, pueden escuchar, dice, respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharán, lucharían para que yo me fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Santo Jesús. Entonces, miramos a Colosenses. 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 Capítulo 3. Y comenzando con el verso 1. Colosenses en el capítulo 3, ¿lo tienen? Amén. Colosenses en el capítulo 3 y el verso 1 dice de esta manera. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mía en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Gloria a Jesús, aleluya. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Amén. No en las de la tierra. Amén. Ok. La pregunta es, ¿cuál es una cosa de arriba del cielo? Número uno, Jesús. Ok. La primera cosa que nosotros tenemos que, como si fuera a poner nuestros ojos en eso, es en Jesús. Jesús, es el enfoque de toda la Biblia. Es el enfoque de todo lo que vamos a ver en el futuro. Amén. 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 En Jesús. ¿Se recuerdan de Ezeba? Siendo apedreado por una multitud. ¿Cuándo pueden levantar la mano y decir que han sido apedreados? Estoy hablando de peñones que le traen... Le están tirando estas piedras encima a él. Y él está dando la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque están mirando a Jesús. Amén. Amén. Yes. Amén. Pero el cuento de Pedro, que sale de la barca en fe para caminar sobre las aguas junto con Jesús, y tiene su enfoque, su mirada en Jesús. Y solo comienza a hundirse cuando quita su mirada de Jesús. Alabado sea Dios. Santo Jesús. Aleluya. De una forma u otra, quizás no es física, puesto que Jesús no está aquí físicamente como no estaba con él. Hay que ponernos la atención y mirar a Jesús. No como Eva, de mirar el mal. Tenemos que mirar ya a Jesús y vivir. ¿Ok? Pero con la palabra de Jesús, ¿verdad? Yo soy como la serpiente de bronce que se levantó en el desierto. Aleluya. En el desierto, ¿verdad? Se pusieron mal. Entonces, Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente en un palo y que se cubriera en bronce y que se levantara para que todo el pueblo mirara. Y todo aquel que mirara la serpiente de bronce, vivía. Entonces, Jesús dice, yo soy como la serpiente de bronce que se levantó en el desierto. Es decir, cuando tú miras a Jesús, tú tienes vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya no, deja, quita tu enfoque y tu mirada del mal y pon tu mirada en Jesús para vivir. Amén. Todos los días. Y cual otra cosa son las cosas de arriba del cielo. Las cosas de arriba que vimos Jesús mencionar, de las cuales Pablo está también tratando de ayudarnos a entender en Colosenses, es el reino de Jesús, su reino y su misión. Amén. Y. ¿Sabes? Porque un año que es muy importante es que se ha funcionado en un lugar de un par de образ de spirits. No, no lo hagas. Todos los apóstoles muerieron por la misión de Cristo. déjenme decirlo de esta manera cada uno de ellos derramó su vida por la visión del reino hay dos niveles de esto ministerio y entre comillas secularmente hablando yo estoy seguro que hay una gente aquí que sabe que tiene un ministerio para con Dios ya ese año el 2016 es el año en el cual usted haga ese ministerio no que si 30% no que si 40% que usted derrame su vida así como los apóstoles que dieron todo hasta que se murieron lo entregaron todo entreguenlo todo para el Señor y tiene dos opciones porque si usted lo entrega todo para el Señor el Señor lo va a usar a usted en su vida y por largo rato y muchos van a ser ministrados o usted va a derramar toda su vida y quizás hasta se muere por el Evangelio y la palabra dice que más bendito es aquel que pierde su vida por el Evangelio porque entonces la hará gloria a Dios aleluya bendito Dios hay otro nivel de esto que es secularmente hablando de derramar tu vida para la visión de Jesús porque no todos son pastores y no todos son predicadores y no todos son evangelistas y no todos son misioneros y a veces somos llamados a ser lo que somos es decir ¿verdad? uno que tiene una finca un conunco un chofer una que tiene un salón un abogado un médico y somos llamados a ser luz en medio de ese mundo de ese policía ¿me entiende? yes somos llamados escucha somos llamados a reflejar el carácter de Cristo en ese mundo en esa profesión sobre esa profesión ¿ok? y Efesios nos ayuda a entender de que nuestro jefe verdadero es Jesucristo olvídate de ese jefe malo que te trata malo tu jefe es Jesucristo ¿ok? entonces nosotros hacemos ese trabajo para Cristo y reflejamos a Cristo y si hacemos eso con toda nuestra energía como si fuera derramando todo nuestro ser entonces una vez más la misión del reino se va a cumplir amén eso pregunta si usted no es ministro ante Dios de la manera que nosotros tradicionalmente conocemos si es verdad que usted no es ministro entonces Dios se está llamando a ser un representante de su reino de su misión allá en tu mundo que lo haga para Él y reflejándolo a Él y que lo haga de tal manera derramándote usted me está entendiendo amén gloria a Dios ok los apóstoles toditos se murieron por la causa ok se pudiera decir en este nuevo año se pudiera decir lo mismo que usted sea el ministerio o allá donde usted está ejerciendo como abogado se dirija no no por el ministerio tal y tal se muere por eso se muere por Cristo que que juancito allá se está abogado se muere reflejando la luz de Cristo allí usted está viendo lo que usted dice pon tu atención pon tu mirada a las cosas de arriba y lo que se refiere cuando dice eso está hablando de Jesús y está hablando de su reino y su misión amén amén so para concluir hermanos eh quiero decirle esto verdad no confíe en las cosas que sus ojos miran actualmente en esa vida que a veces pensamos que eso es la vida el dinero que tenemos y las casas y y las relaciones que hacemos y etc tu vida no consiste en esa cosa su vida consiste de Cristo aleluya amén 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 gloria a Dios ok nuestros ojos a veces nos guían incorrectamente recuerde que ahora tenemos otra inclinación físico espiritual con un enfoque no físico ya que ese es el enfoque que tenemos por lo que ocurrió entonces ahora la palabra nos dice no te enfoques en lo que tu naturaleza te dice en lo físico aquí que hay gente que es así que vive su vida no mira si yo no lo veo olvídate los ojos engañan hermano este mundo no es todo lo que hay hay un mundo maya hay un mundo natural pero hay un mundo mira sobrenatural hay más hay más amén gloria a Dios gloria al Señor entonces ya que no es de una manera física como miramos a Jesús y quisiera someterle dos maneras que miramos a Jesús que ya usted conoce mira a Jesús a través de la oración la palabra dice que Dios es espíritu y lo que lo buscan lo que lo conocen etcétera lo buscan en espíritu bueno entonces una de las maneras que experimentamos que percibimos porque mirar tiene que ver con percibir que percibimos que miramos a Jesús es a través de la oración y más usted no sabe de que tan glorioso de la belleza de la oración usted no es bueno usted se merece el infierno sin embargo Dios nos salva le quita la condenación que usted tenía ok si un inocente se muere en su lugar wow imagínese usted siendo un perverso que mató 100 gente que explotó 10 edificios de escuela de niños desde 3 años y que venga a uno y diga mira no yo pa usted no no tuviera de a donde poner la cabeza yo soy mal mira este tan oportunísimo es lo que hizo Cristo amén gloria a Dios y usted no se merece nada sin embargo la gente el individuo más importante de todo el universo es que quiere hablar contigo gloria a Dios yo no sé por qué pero él quiere hablar con nosotros hay una cosa tan hermosa en eso hermanos el mero hecho de que él quiere hablar con nosotros eso es misericordia eso es gracia hay una hermosura en la oración el Dios que creó el oxígeno que creó la facultad mental con la cual usted piensa quiere hablar con usted ok que pasaría ya se murió verdad el que inventó el iPhone ustedes saben el iPhone el que inventó eso se murió Steve Jobs ya va a salir con la segunda película de su vida tan impresionante que fue su vida es que si yo le diría miren saca un día un desayuno un almuerzo a que usted hable con el inventor del iPhone wow eso sería una cosa gloriosa verdad que sí es que si yo le diría usted puede tener una conversación un almuerzo una cena con el que inventó el aire que respira los átomos que están al nivel gloria a Dios aleluya jesús aleluya aleluya yo estoy a la puerta y llamo y el que me abre yo entra a veces y la haré con él amén gloria a Dios es una cosa gloriosa la oración la gente lo dice y nos pasa por algo hermanos que se lo naciones ahí está nosotros ahí está Patricia hablándonos la oración otra vez ella no se cansa de recordarnos a nosotros de que esa oración etcétera pero hermanos es una cosa tan grande que si yo le digo que si Obama quiera hablar con usted que si pongase una figura grande la palabra dice que Jesús es el rey de todos los reyes a ver porque Obama es el rey de aquí Jesús es el rey encima de Obama amén de todo y tú terminamos amén gloria a Dios gracias a Jesús entonces Jesús te dice tú me puedes percibir a mí cuando usted está en oración conmigo yo puedo entrar en no es con habitación yo puedo estar y moverme por todo tu ser aleluya en la oración so hoy le doy una invitación de que mire a Jesús y le de una manera de cómo mirarlo a otra manera ya le dije son dos maneras que ya te han oído antes la segunda manera es en el estudio profundo de la palabra gloria a Dios hermanos yo me recuerdo de Dios con Israel sacándolo de Egipto lo llevas a la montaña Sinaí le da la ley y cuando le da la ley le dice mira yo soy tu Dios yo te saqué de Egipto no tendrá otros dioses mira no me hagan imágenes si yo fuera un israelita saliendo de Egipto oyendo estas cosas yo hubiera dicho pero todos los pueblos tienen imágenes ¿cómo cómo le vamos a adorar? ¿entiendes? Dios dice mira yo no quiero que tú me hagan imágenes ¿sabes cómo ustedes me van a percibir a mí? como adorarme con mi palabra le escucha gloria a el Señor ¿sabes qué? mira tú no me vas a ver porque tú no me puedes ver ¿sabes eso? que la gente que tiene dicha visión y cosas de parte de Dios dice mira yo vi como unas ruedas y ángeles y estruendos y escuché la voz de Dios y era como tú no puedes ver eso ok eso es demasiado nada más Dios es espíritu anyway Dios es físico si tú ves cualquier cosa es una manifestación automófica anyway el espíritu ok pero dice yo me puedo manifestar con ustedes me puedo para que ustedes me expresivan a mí cuando yo les hable sobre la palabra de Dios es la manera que nosotros lo conectamos con Dios es la manera que nosotros recibimos de parte de Dios que lo alabamos que etc amén amén entonces en este libro que el pueblo de Israel no tuvo eso que en el tiempo de David no tenían eso que en el tiempo de los profetas ni en el tiempo de Jesús usted sabe eso nosotros tenemos algo que ni Jesús tenía este libro como se ha escrito se ha preservado ok es la palabra de Dios amén Él la inspiró la es inspirada de parte de Dios viene del mismo respirar de parte de Dios ok y Él la preservó porque tanto chance que esto tenía para quemarse a través de los siglos y todavía está aquí como el libro más que se puede verificar más históricamente que cualquier otro libro amén entonces Él lo inspiró divinamente lo preservó divinamente creo que está muy trajido gloria a Dios con asumida de Jesús amén gloria a Jesús Dios lo inspiró divinamente Dios lo ha preservado divinamente Dios lo ha salvado a través de Él divinamente amén gloria a Dios y sabe lo que hay adentro de esas palabras hermanos sabe lo que hay en esta Biblia dice cosas como verdad déjeme leer eso no lo busquen simplemente escuchen dice de esta manera comenzamos el libro de Lucas escuchen y no se detraen que vamos a terminar en algún segundo excelentísimo teófilo no es yo solo de aquí de la Biblia excelentísimo teófilo muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se ha cumplido entre nosotros tal y como nos los enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado es decir esto esto que tenemos aquí preservado es lo que vieron otros de parte de Dios lo de Dios ok otros vieron a Dios y lo escribieron ok otros vieron a Dios escribieron su experiencia y el mismo Dios preservó esa experiencia que ellos vieron para nosotros a través de eso ver a Dios también hay una majestad en este libro porque es como Dios habla con nosotros hoy en día yo lo invito hermanos hoy en día yo lo invito a que usted vea a Jesús amén en oración gloria a Dios en la palabra yes amén amén ok no pongas tu mirada en lo físico no pongas tu mirada en lo de Renato verdad porque como dijo Juan eso está pasando nos lo predicó eso está pasando un día tú sabes que esto todo esto se fue pon tus ojos en el reino de Jesús de Jesús y su reino su misión a través de la palabra y la oración amén y vamos a ver entonces y vamos a ver entonces un cambio significante particularmente en el reino amén